Esto se produjo en el interior de la departamental, puntualmente en jurisdicción del destacamento policial de Chazo. En un campo ubicado a unos 20 kilómetros de la zona urbana, recibimos el aviso de ayuda de un empleado rural, que nos manifiesta que un integrante de ese plantel de empleados habría sufrido un accidente con una máquina vial, una máquina agrícola, puntualmente un maicero. Esta persona, aparentemente, por lo que constata el personal policial que se llega al lugar, habría sido aprisionada, no sabemos todavía por qué, estamos investigando, por lo que es la parte de los engranajes o cadenas de esa maquinaria, que aprisiona sus piernas, produciendo aleaciones gravísimas. Inmediatamente se solicita la ayuda médica que corresponde y es trasladado hacia el Hospital Municipal de Ucache, donde es estabilizado y posteriormente, como producto de la gravedad, estas aleaciones que habría sufrido en ambas piernas, es trasladado al Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto. ¿Cuál es su estado de salud hoy, si lo conocen? No tenemos el parte médico puntual, pero por manifestaciones de la familia y de vecinos de la localidad de Chazón, tenemos la información que lamentablemente ha tenido que sufrir una operación y la amputación de ambos miembros. Gracias. 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 Gracias.